¡Wooow! Y lo habéis visto después, atento. Bendiciones, comencemos con este. Y además, tenemos un código descuento, WEALTH, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero. Así que, ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Vale, mis panas, he estado esperando, ¿vale? No mucho, pero acaban de traducirlo, pensé que iban a tardar más. De cualquier modo, tenemos el tráiler interactivo de la reina bruja. Dura tres minutos, pero vamos a pasarnos aquí media hora, porque hay mucho que analizar. Vale, y además también, como hemos dicho, es interactivo, ¿vale? Podemos pinchar en varias imágenes y ver más información. PILALORE, ¿qué es lo que esperábamos? Nice. Nos dicen, para derrotar a tus enemigos, antes tienes que conocerlos. El Ascenso de Sabathun es un relato lleno de engaños, de poder corrompido y de sumisión de la verdad a intereses oscuros. En este tráiler interactivo, descubrirás todo lo que sabe la vanguardia acerca de la historia de Sabathun y de cómo consiguió su poder. Dicen la luz en la versión en inglés que tiene mucho más... No olvides hacer clic en los iconos que aparecen a lo largo del vídeo para obtener más información que podría ser crucial. Mientras te preparas para tomar las armas contra la reina bruja y su camada lúcida, los guardianes colmena, recuerda, hasta los detalles más pequeños sobre tu adversaria pueden resultar fundamentales para recuperar la luz. Vamos a ver qué onda. Yo veo muy cutre que no nos dejen ampliar esto. No sé si a vosotros os dejarán ampliar esto, pero a mí no me dejan ampliar esto y me está cabreando mucho. En la versión en inglés tampoco. Así que supongo que esto tendría que hacer un zoom o algo. Déjame... Oh, wow. Oh, ¿me han dejado hacer zoom de One así? Wow. Vale, para quienes no lo sepáis he hecho control para adelante de una, ¿sabes? Wow, estamos dentro. ¿He resuelto el bug? De cualquier modo, espero que yo se os ayude si estáis en las mismas. En tiempos de crisis, la gente espera respuestas de sus líderes, pero desde que arrancaron los planetas de nuestro cielo, parece que solo puedo formular más preguntas. No sé por dónde empezar. Sabathun, la reina bruja, diosa de las mentiras y la colmena. Según la leyenda de la colmena, nació en un planeta lejano y hostil, donde habría vivido una vida de lo más normal, de no ser por el familiar gusano que vaticinó la llegada de un cataclismo. No, guió a sus hermanos a las profundidades, donde los antiguos dioses gusano les ofrecieron un inmenso poder a cambio de un tributo de sangre eterno. Así nació la colmena e incontables civilizaciones fueron condenadas a la extinción. Durante milenios, esta raza devoró la vida y la luz por todas partes. Apenas encontraron resistencia. Tras la muerte de su hermano Oryx, Sabathun decidió esconderse. No por miedo, claro, sino porque ese era su plan. Porque Sabathun sabe que la mejor forma de vencer al enemigo es unirse a él. En una jugada sin precedentes, se infiltró en la vanguardia para debilitarnos desde dentro. Y robó nuestro recurso más preciado, lo único que creíamos que nunca podría conseguir. La luz. Las preguntas no dejan de acumularse. Parece que las respuestas están enterradas en el mundo trono de Sabathun. Necesito que alguien las desentierre. El mundo trono de Sabathun es un nexo de poder. Me sorprendería que su camada no se aprovechara de eso. Impídelo. Si mi instinto no falla, esta habilidad podría ser lo que necesitamos para resolver el caso. Recuerda, la estrategia de Sabathun se basa en saber más que los demás. Así como en su habilidad para mentir y crear confusión. Pero ahora podemos cambiar las tornas. El planeta natal de Sabathun Sí, me da mejor dejaros el tráiler primero y luego analizar punto por punto. Para empezar tenemos Fundamento. El planeta natal de Sabathun. Os hice un vídeo dedicado a su historia y su origen que nos explica mucho más que esto. Pero ahí nos dicen Fundamento. Era un inhóspito gigante gaseoso en el que se originó una especie de protocolmena hace muchos eones. Se trataba de una especie débil e indefensa que tenía que enfrentarse a lluvias ácidas, océanos tóxicos y depredadores como los feliciclones. Nubes vivientes que bajaban sus mortíferos tentáculos adornados con estrellas cebo para atraer a su presa. Con un entorno tan hostil no es de extrañar que los ancestros de la colmena estuvieran tan desesperados por encontrar la forma de sobrevivir. Luego nos habla de los dioses gusanos o también os lo explico en la historia origen de Sabathun y nos dice. En su viaje hacia las profundidades de Fundamento, la protocolmena selló un terrible acuerdo con los dioses gusano, Aka, Eir, Yul, Yur y Xol. Cada miembro de la colmena vive en simbiosis con una larva de gusano que le otorga poderes basados en la oscuridad a cambio de la violencia y la destrucción constantes de las que se alimentan. Sin embargo, este pacto es la mayor debilidad de la colmena, ya que a medida que el gusano se va alimentando, va creciendo su poder y su apetito. Asimismo, si un miembro de la colmena no consigue satisfacer a su gusano, el parásito hambriento terminará por devorar a su propio huésped. Y esa es la razón por qué Sabathun quería que nos libráramos de su pinche gusano. Luego nos habla sobre los años donde Sabathun estaba detrás de escena, en las sombras, dicen. Durante los años que pasó escondiéndose, Sabathun encontró formas aún más retorcidas de destruir a sus enemigos y acumular poder. Consiguió reforzarse tras lanzar una maldición sobre la fortaleza de los insomnios, la ciudad onírica, donde tiene lugar una lucha interminable que alimenta su tributo eterno. En la luna, convenció a las nietas de Oryx para construir y defender el bastión escarlata. De esta manera, conseguiría atraer a los guardianes para que destruyeran lo que quedaba del linaje de su hermano. Luego tenemos al pinche Oryx. Oye, espero que regrese su incursión, pero ahí, al margen de eso nos dicen. Oryx, el rey de los poseídos, era hermano de Sabathun, la reina bruja. Después de acabar con Aka, dios gusano, Oryx descubrió el poder de poseer. De hecho, dejad que os lo explique, tío, que mal lo explican aquí, es en plan, primero mató a Aka, luego obtuvo un poder que le permitió comunicarse con la oscuridad, que le permitió obtener ese poder de poseer. Vale, tío, Bungie, deja que lo explique por ti, mira. Cuando explican mal el lore me cabreo. De cualquier modo dicen, al poder de poseer, vale, una habilidad que le permitía someter a otros seres a su voluntad. Muy bien, Bungie. Tras la muerte de su hijo, Crota, Oryx llegó al sistema solar para vengarse de los guardianes. Sin embargo, estos lo derrotaron en el plano ascendente. Allí lo destruyeron y le pusieron fin a su reinado para siempre. Y Toland se cabreó con nosotros. Luego tenemos la interferencia. Hice otro vídeo dedicado a este pinche árbol en otra ocasión, dicen. La llegada de las naves pirámide obligó a Sabathun a salir de su escondita para interferir en su señal. No obstante, ella niega que se tratara de una injerencia y asegura que se limitó a proteger a la humanidad. No está claro si eso es cierto o no, pero su intromisión desembocó en la aparición de un árbol de las alas plateadas en Io. Una misteriosa entidad que simbolizaba tanto la luz como la oscuridad. Eris Morn estudió el árbol en busca de pistas sobre su origen paracausal. Desafortunadamente, su investigación terminó de forma abrupta cuando Io desapareció de repente. Al igual que otras muchas otras lunas y planetas del sistema solar. Y parece que tenemos un audio. Escuchemos. Intenté protegerte de la flota negra. Pero te pareció una intromisión. Vale, estaba checando si me había dejado cualquier otro audio antes y no. Y al margen de eso, aquí podéis ver todos los pinches puntos interactivos en caso de que queráis hacerlo por vosotros mismos. Luego tenemos a Osiris. Nos dicen. Osiris es un hechicero legendario y una figura controvertida entre la humanidad debido a sus enseñanzas y a sus investigaciones. Cabe destacar que descubrió el bosque infinito y que ayudó a salvar al titán San XIV de una muerte prácticamente segura. Tío, ¿por qué? No, no, no. Líneas temporales. No es el verdadero... Oh, what? Bungie, no sé qué hacen explicando la historia. Sí, exactamente. Para más información, checad un vídeo que te dé información de verdad. En fin, nosotros entramos en el corredor del tiempo para encontrar una línea temporal en la que San XIV sobrevivió y rescatarlo. O sea, técnicamente no es el San XIV de verdad. Y es en plan Bungie, ¿cómo explicas así las cosas? Pero, hey, continuemos, dice. Mucho tiempo después, cuando se daba por hecho que Osiris había traicionado a la última ciudad al conspirar para destruir la Casa de la Luz, se descubrió que Sabazon se había hecho pasar por el famoso hechicero para promover la sedición. Como os dije, y no me creíais. Cuando fui a Osiris, vi tu mundo a través de los ojos humanos. Siempre he estudiado a la humanidad, pero vivir entre los tuyos fue una experiencia asombrosa. Pasamos al cautiverio de Sabazon, dicen. Antes de que Sabazon robara la luz, Mara Sof, la reina insomne, la capturó y la encerró en una estructura cristalina. Sabazon llegó a un acuerdo con Mara. Esta última se comprometería a extraer el gusano de Sabazon a cambio de que ella devolviera al verdadero Osiris y le ofreciera su asistencia en la lucha contra la flota negra. Mara, consciente de que tendría la oportunidad de matar a Sabazon tras separarla de su gusano, aceptó. Sin embargo, Sabazon nunca ha permitido que los demás escriban su destino. Pasamos a los guardianes perdidos, dice. No está claro cómo robó Sabazon la luz, pero hay una teoría al respecto. Hace unos años, una escuadra dirigida por el hechicero Taeko III viajó hacia la arqueología del Nuevo Pacífico, en Titán, para detener un ritual de invocación de la colmena. Sin embargo, no lo consiguieron. La colmena, encabezada por un aullador conocido como la Canción de Sabazon, acabó con la escuadra y la transformó en cristales que contenían luz de vacío en su interior. Ese, por si no recordáis, es el asalto de Destiny 1 en Titán, la Canción de Sabazon. Sabazon, que sabía que eso le daba acceso a un aspecto de la luz, podría haber aprovechado la oportunidad para hacerse con un nuevo poder. Ahora bien, como suele ocurrir con todo lo que rodea a Sabazon, esta teoría no es más que un rumor sin confirmar. Ahora, para saber más sobre la Canción de Sabazon, hice un vídeo dedicado a ella y a lo que significa, y no el asalto precisamente, sino la canción que no paran de repetir ciertos guardianes, NPCs y peña en el mundo de Destiny. Pasamos al Mundo Trono. El Mundo Trono de Sabazon, el origen de su poder, es un reino surrealista y estremecedor. Se encuentra dividido en dos sectores claramente diferenciados. La primera zona está imbuida de oscuridad, contiene un pantano y una nave pirámide, y es el reflejo del pasado que Sabazon afirma haber dejado atrás. La otra zona, surrealista y transformada por la luz, alberga su palacio y sus jardines, que a su vez simbolizan el futuro al que aspira, un futuro que la vanguardia no puede permitir que se materialice. Pasamos a la Colmena Lúcida, o los Guardianes Colmena. Dice, Los frutos del robo de Sabazon, más conocidos como Camada Lúcida, estos, guerreros de la Colmena, son extremadamente leales a Sabazon, y usan la luz del viajero para asegurarse que su destructiva voluntad se cumpla. Los Guardianes que se crucen en su camino se enfrentarán a acólitos imbuidos de energía solar, a magas que lanzan rayos de energía de arco, y a caballeros que luchan tras un escudo centinela, oh, y a espectros de la Colmena capaces de resucitarlos a todos. Tras encontrarse con un enemigo así, los Guardianes se preguntarán cómo derrotar a un adversario que usa sus mismas habilidades. Bueno, eso si no has jugado PvP. Ahora, nos hablan de Deep Side, a... Visión Profunda. La Visión Profunda es un poder procedente de la oscuridad. Permite a quien la empuña ver más allá de las ilusiones del mundo Trono de Sabazon. Aunque su uso se considera necesario, algunos Guardianes tienen sus reticencias. La puerta hacia la oscuridad se abrió en Europa. Después de aceptar la visión profunda y permitir la llegada de otro poder oscuro, ¿podrán los Guardianes volver a cerrar esa puerta del todo alguna vez? En fin, con esa habilidad podremos ver lugares que antes no podíamos ver y nos permitirá alcanzar secretos que no serían alcanzables de otro modo, entre otras cosas. Y en cuanto a la luz. Es algo más que un simple poder de los Guardianes. Es lo que los hace especiales y su conexión con el viajero. Además, en última instancia, representa valores tan importantes para los Guardianes como la verdad, el honor y la valentía. Por lo tanto, el hecho de que Sabazon se haya hecho con ella, no solo significa que una enemiga ha conseguido una poderosa arma nueva, sino que pone en cuestión todo aquello que los Guardianes creen saber acerca del universo y de su lugar en él. De hecho, se plantea la pregunta más profunda de todas. ¿Qué es lo que define a los Guardianes? Hice un vídeo explicando por qué el viajero es chungo, entre otras cosas, y es muy posible que se trate de eso, ¿vale? Porque, de hecho, la historia original de Destiny 1 iba a revelarnos que el viajero era chungo, ¿vale? Así que para más información, mira el vídeo de El viajero es malvado, y esto lo confirma. O algo así, ese era el título, creo. Finalmente, como esto nos lleva a la página de reserva, me voy a cabrear. ¡Oh, nos lleva a la página de reserva, en serio! En fin, vale, bueno, ¿sabes? Aquí tenemos un poco más de información, esto ya no es nada nuevo que no sepamos de antes. Pero, ¡hey! Allá habéis tenido el tráiler interactivo. Decidme qué os ha parecido, lo tenéis abajo en la descripción. Preparados para las noticias del luego, y checaros las de antes si no las habéis visto. Bendiciones, ten un buen día y una mejor semana. Date un mal que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo, luego, o en otro si vas a verlo. ¡Adiós! ¡Gracias!